Nadie se atrevía a decírmelo. Estaba solo. Drogas y alcohol. Esa era mi vida. Desperté bajo tratamiento por adicción al alcohol y las drogas. No fue fácil. Dibujé un mundo nuevo sin alcohol ni drogas, que se hizo realidad, y comencé a vivir de nuevo. Me gustó, y de pronto apareció otra gente. Tratamiento. Para dibujarlo necesito todos mis colores. Si tiene problemas con las drogas y el alcohol, llame al 1-800-662-4357.